¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? ¿Estás participando en esta ocasión, en esta presentación de alfombra? Así es Rosely, es un gusto para nosotros poder venir a representar a la comunidad guatemalteca acá en la invitación que nos hizo el Consulado de El Salvador y poder venir a representar la identidad, la cultura y las tradiciones chapinas acá en la ciudad de Los Ángeles en este evento de Semana Santa. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar la alfombra? Fíjate que este lo hicimos en un tiempo récord aproximadamente de 24 horas con la ayuda de la familia Lucas, de acá del sur centro de Los Ángeles nos ayudaron a conseguir el acerrín, a colorear el acerrín, a diseñar y hacer los moldes y entre todos venimos hoy a las 6 de la mañana desde las 6 de la mañana estamos acá no estamos participando literalmente para concursar sino estamos participando para dar a conocer las tradiciones y la cultura guatemalteca. Muchas gracias. Chicos, unas más de la alfombra que está representando a un país vamos a adivinar de quién es y quiénes la realizaron voy a presentarles, es Milagro Milagro, hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios aquí Díganos... Cansado Cansado Díganos, ¿cómo llegó la oportunidad de ustedes de participar en esta presentación de alfombra? Bueno, pues la oportunidad llega desde el primer momento en que el consulado nos da la base del evento y pues llegó al... porque nosotros estamos representando a un medio de comunicación y pues decidimos participar en elaborar la alfombra porque era dedicada a nuestro santo Monseñor Romero Quería preguntarle, ¿hace cuánto que usted no ha sido una alfombra y ahora ve... aunque estamos en el extranjero pues podemos gozar de estas bellas y bonitas tradiciones? No hago una alfombra desde el 2002 ¿Qué siente usted? ¿Qué niños? Tal vez que no han crecido con esas tradiciones ¿Ahora lo vean? Bueno, pues la verdad que es una tradición, una cultura que yo escribí ahora en la mañana que no solamente las personas hemos emigrado sino que también la cultura y las tradiciones han emigrado y eso es bueno y es loable porque se va haciendo una... transmitiendo de generación en generación y en un país donde hay un híbrido de culturas y es pluricultural pues es bueno compartir y dar a conocer lo que se hace en la tradición pues en este caso El Salvador que es la semana mayor para nosotros Ahora quiero presentarles a Blanca Rivera que nos va a contar acerca de la creación de esta alfombra Primero, antes que nada, está preciosa Blanca Muchas gracias Cuéntenos acerca de la creación de la alfombra ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? Bueno, solo fuimos cinco voluntarios La artista principal líder es Rafael de Canilla Y luego nosotros trabajamos en coordinación con él y ya empezamos a las siete de la mañana Entonces, pues de esa manera hemos desarrollado con el gran parte con la comunidad Chicos, les puedo decir que esta tarde ha sido increíble Ha habido, por supuesto, una premiación de estas maravillosas alfombras Personas que han pasado horas, horas y horas preparándolas para poder mostrarle a la gente aquí los ángeles de las tradiciones tan hermosas que gozamos de nuestra Centroamérica En esos momentos está a punto de pasar la procesión pero aquí les muestro, sí, rápido, rápido algunos de los trabajos realizados por nuestros amigos La verdad les puedo decir, no había un ganador porque todos eran ganadores al mostrarnos las tradiciones y traernos y por supuesto mostrar a nuestras generaciones Quiero por favor despedirme de ustedes Hoy estuvimos con Gustavo VII, por supuesto, el liderado con un liderado mayor La verdad que les voy a decir esténse atentos que aquí en Los Ángeles hay lugares para ir a disfrutar gratis y en familia Claro que sí Y ante todo quiero agradecerle a Roselin que hoy fue parte de la Paz 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!